Noche tuve un pensamiento de que uno en mi corillo se me iba a virar La calle está mala, no sé qué pensar, no sé que algún día a mí me va a tocar Siempre ando con la práctica encima, tengo mucho cuidado Tengo redes sociales porque voy pésima, siempre he preparado Hoy es Valentine's Day, todas somos la charcoal grey A 120 le mando fuego el del X6 Yo no vuelo, me engancho a la burra a lo de los vuelos Y rata, 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 rata que se limpia en el pelo El burro es de la olla, la estufa hasta que arde Talón melón a Jaime semanal, me quiero guardar Le bebo si me muero, que le den todo mi dinero Y que le pongan aire acondicionado a quincar entero El príncia, la icono en la muñeca, va a la hueca Mi abuela me dijo de chamaco que fuera letra Me dieron la raqueta, detení un par de roles Y hasta alturas, no, no, no hay nadie que me controle Siempre ando con la calle, hay que andar bien callé No es porque te mueres por ley Siempre ando con la calle, hay que andar bien callé No es porque te mueres por ley Yo siempre ando con la práctica encima Tengo mucho cuidado Siempre ando con la calle, hay que andar bien callé Siempre ando con la calle, hay que andar bien callé Y siempre estoy lleno y pésima Siempre preparado A veces de lo que las cosas pasen como pasen Me quedo durmiendo y mando a los muchachos que me casen Me doy tu dirección total y la de tu copana Y a medianoche ya te están rompiendo la ventana Antes de estar rompiendo con mi congo Y no puedes poner la misma pauta que yo pongo Yo trago el mundo, hago los negocios y los mancho Llego a Puerto Rico, la chambeo y después me la engancho Dicen que en la calle hay que andar bien callé Llega a torre y mi niño te damos 15, 16, diga y diga Puedo hacer que nadie te consiga Te corto el enchufe pa' favorarnos de acá y no diga Dicen que en la calle hay que andar bien callé Te muerto y ti mueres por ley Se te en la calle hay que andar bien callé Te muerto y ti mueres por ley Siempre ando por la plática encima Ten mucho cuidado Tanto rendir siempre porque voy por encima Siempre preparado Siempre ando por la plática encima Ten mucho cuidado Tanto rendir siempre porque voy por encima Siempre preparado Gracias por ver el video